El otro día os enseñábamos cómo limpiar un rape desde cero, os dejamos aquí arriba el enlace para que podáis verlo. Además hicimos una receta de sashimi riquísimo y hoy vamos a preparar unas riquísimas brochetas de rape con sepia y gambas. Una vez tengamos ya el lomo limpio lo que vamos a hacer es cortar rodajas como de 2 centímetros aproximadamente de grosor y vamos a ensartar en un pincho un trozo de sepia que lo hemos cortado en forma rectangular. Vamos a poner dos gambitas ya limpias, ya peladas y vamos a poner después el trozo de rape. Y seguimos con el proceso, cortamos otra rodaja. Fijaos qué fresco está, está súper jugoso, muy muy blandito. Y vamos a poner un trocito de sepia, dos gambas y acabaremos esta brocheta con un trocito de rape. Vamos a seguir preparando unas cuantas brochetas más, calculad como dos brochetas por persona aproximadamente. Y lo que vamos a hacer a continuación va a ser elaborar un preparado, una salsa con un puñado de perejil, unos ajos laminados. Un poco de pimienta cayena en polvo, le echamos aceite de oliva, bien, sed generosos, y removemos bien en el mortero hasta que se vuelva como una pasta, una salsita homogénea. Lo vamos a untar por las brochetas y acto seguido nos vamos a una plancha caliente. No hace falta echar aceite porque recordad que esta salsita que le hemos preparado ya estaba hecha con aceite. Acuérdate de suscribirte, darnos like, dale a la campanita, únicamente lo untaremos por la otra cara para que esté barnizado por ambos lados y lo dejaremos nada, apenas medio minuto, un minuto por cada lado. Le echamos un chorrito de limón por encima que le va a dar un toque genial y ya los podemos retirar de la plancha. Y vamos a servir estas brochetas tal cual, fijaos que propuesta tan rápida, limpia, rica y la combinación de sepia con gamba y rape es realmente exquisito. Y cocinado con esa salsita un poquito picante, el resultado es excepcional. Y nos vemos en la próxima receta. Gracias.